Para configurar el termostato tenemos tres pulsadores que son set, más y menos. Si pulsamos una vez el botón set, configuramos el valor de referencia. Para la incubadora vamos a utilizar 37.5 grados. Si mantenemos presionado el botón, accedemos al resto de configuraciones. En P0 la letra C es para que el termostato enfríe y la H para que caliente. Para la incubadora lo dejaremos en la letra H. En P1 configuramos el offset, vamos a dejar un offset de 0.5. En P2 el valor máximo del termostato lo vamos a dejar en 50. En P3 el valor mínimo lo vamos a dejar en 0. En P4 es el valor que utilizamos para la calibración del termostato. Este puede variar, necesitamos un medidor adecuado para caligrarlo. En P5 el tiempo de inicio lo vamos a dejar en 0. y en P6 la alarma de la temperatura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.